¡Suscríbete al canal! A la triste Miguel Polo y Martín Hernández por El laberinto del fauna Alastair Whitsury, David Calleja y James Muñoz por Salvador Miguel Rejas, José Antonio Bermúdez, Manuel Laguna y Diego Garrido por Volver Y el ganador al Goya 2007 es Miguel Polo Martín Hernández por El laberinto del fauna Que es una trampa, que este señor no tenía nada que ver Bueno, gracias a todos, compartirlo con los que fueron mis ayudantes, Alejandro y Fran Y dedicárselo a los equipos de producción y dirección de la película Por su gran colaboración Gracias A nombre de Martín Hernández, muchísimas gracias y creo que es un precioso goya porque demuestra lo que creo que la película demuestra Que México y España juntitos lo hacemos mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!